¿Qué es el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma? De lo que es la comisión de presupuestos del Gobierno de Canarias, la gravedad de la acusación que hizo el portavoz del Partido Popular con respecto a que se había falseado el proyecto de presupuestos del Gobierno de Canarias por parte del nuevo Gobierno, introduciendo 86 millones de euros que no estaban previstos, que no habían sido aprobados en la sesión del Consejo de Gobierno del 22 de octubre, por motivos electorales del presidente del Gobierno y con respecto a la isla de Tenerife. Más allá de esa falsedad, de esa acusación gravísima que se ha producido y que probará de aclararse en sede parlamentaria. El mensaje contundente y lo que trasladamos a la ciudadanía de Lanzarote es que los cuatro parlamentarios socialistas por la isla de Lanzarote tenemos la firme y decidida intención de usar, hacer uso del derecho de veto que las normas que anexen al Parlamento nos confieren y instar, requerir, como ya hemos hecho en otros años, al resto de parlamentarios por la isla de Lanzarote, que al fin y al cabo son elegidos por circunstancias insulares, son elegidos por esta isla y que deben defender los intereses generales de esta isla, el resto de parlamentarios correspondientes al Partido Popular y a Coalición Canaria a que se sumen a esta iniciativa. El porqué de este requerimiento formal, público, al resto de parlamentarios, PP y Coalición Canaria, más allá de que hayan sido sus partidos quienes hayan elaborado este proyecto de presupuesto, son las cifras que, de forma circular, ya son muchos los años en los que Lanzarote viene siendo discriminada en estos presupuestos, ya son muchos los años en los que Lanzarote ha hecho un esfuerzo de solidaridad con respecto al resto de las islas canarias, las de este año son unas cifras de todo punto inaceptables, igual que la fórmula de los años anteriores, pero en este año con una mayor contundencia y gravidad porque suponen una discriminación clara y rotunda con respecto a la isla de Lanzarote. Yo sé que ya se han publicado cifras, pero no viene mal hacer un recordatorio. Si nos comparamos con las dos islas con las que podríamos compararnos por territorio y por número de habitantes, pueden ustedes comprobar, accediendo a la web del Gobierno Autónomo, que, por ejemplo, la isla de Fuerteventura ha pasado el año pasado de tener 86,67 millones de euros a tener este año 70 millones con 370 mil euros de presupuesto. Es verdad que hay una diferencia de 16 millones 300 mil euros, que supone un recorte de un 18%. La isla de Lanzarote ha pasado de tener 74,25,250 mil euros en el presupuesto del año 2010 a tener 36 millones 500 mil euros, con una bajada de casi el 51% del presupuesto con respecto al año 2010. Si nos vamos a la isla de La Palma, con la que tradicionalmente nos hemos comparado durante los últimos prácticamente 18 años, nos encontramos con que La Palma tenía, en el año 2010, 65 millones 30 mil euros de presupuesto y ahora pasa a tener 76 millones con 770 mil euros. O sea, una diferencia de más de 11 millones 940 mil euros en tantos porcentuales, un 18% más. Bien, ¿qué supone por habitante? Que es una cifra también que creo que es importante para que la sepan todos los ciudadanos de Lanzarote. Y, vuelvo a repetir, esta es la propuesta que hacen Partido Popular y Coalición Canaria, que también tienen sus representantes en Lanzarote. Que yo sepa, aquí existe el Partido Popular y Coalición Canaria. A veces no se nota mucho, pero sé que existen, porque gobiernan en algunas instituciones y tienen sus presidentes. Luego hablaré de ellos. Bien, por respecto a habitantes, por ejemplo, Fuerte Ventura, el año pasado, tenía por habitante 840,14 euros. Este año tiene 682,14 euros. O sea, hay una diferencia menor a la baja de 158 euros por habitante. Lanzarote tenía el año pasado 523,12 euros por habitante. Y este año, por moro de lo que nos quiere este Gobierno de Canarias, Partido Popular y Coalición Canaria, tenemos 257,14 euros por habitante. Una diferencia de menos de 266 euros por habitante. Y la palma de 747,51 euros que tenían en el 2010, ahora tiene 884,70. O sea, una diferencia de más de 137,19 euros por habitante. ¿Qué significa esto? Comparativamente, que, después me referiré a las palabras del señor Rivero, estos presupuestos que, al parecer, igualan a todos los canarios, resulta que, con respecto a Fuerte Ventura, nosotros tenemos una diferencia a favor de Fuerte Ventura por habitantes de 108 euros. Y, con respecto a la isla de La Palma, también tenemos una diferencia en contra nuestra y a favor de ellos de 403,19 euros. Nos vamos al último parámetro que podemos utilizar. ¿Cuál es el peso específico que tiene Lanzarote dentro del proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma? Bueno, el año pasado Lanzarote tenía el 6,2, este año tiene el 4%. Hemos disminuido un 2,2%. Fuerte Ventura, que tenía el año pasado un peso específico de 7,2, pasa a tener 7,7. O sea, tiene un aumento de 0,5% y La Palma, que tenía un 5,4, pasa a tener un 8,4, o sea, tiene 3 puntos porcentuales más en el peso específico. O sea, todos los parámetros que se pueden utilizar para aquellos que son de ciencia son claramente discriminatorios con la isla de Lanzarote. Lo miremos por donde lo miremos. El presupuesto se puede analizar desde estos tres parámetros fundamentales. Totales, habitantes y peso porcentual. En los tres, Lanzarote es claramente perjudicada. Y además, sin motivación de tipo alguno. Porque el presupuesto tiene una memoria. Y la memoria hay que leérsela. Estos son los datos. Esta es la frialdad de los datos. En la frialdad de los euros por habitante. Y yo voy a hacer hincapié ahora en... Empecé hablando de nuestra propuesta de veto, nuestro requerimiento de veto, de los presupuestos. Y yo creo que los partidos políticos de Lanzarote deben de predicar y si quieren demostrar la sinceridad de lo que predican, deben de llevarlo a cabo. Por eso entendemos que, más allá de que se proceda a acuerdos de algún grupo de gobierno, como nos enoja, hemos tenido conocimiento de que el grupo de gobierno del Cabildo ayer tomó un acuerdo. Nosotros sospechamos lo que dice el Cabildo de Lanzarote. Que dice, en su acuerdo, que se constata la existencia de graves desequilibrios presupuestarios con respecto a la isla de Lanzarote, teniendo en cuenta los siguientes parámetros. La isla de Lanzarote es la tercera del archipiélago en población y en PIB, algo que siempre hemos denunciado. Aportamos como tercera isla lo más al presupuesto. La isla de Lanzarote cuenta con la tasa de paro más elevada de la comunidad autónoma. Hombre, le faltó decir, le faltó añadir, quizás no se atrevieron a poner un dato que es importantísimo, que es la deuda histórica que mantiene la comunidad autónoma canaria con la isla de Lanzarote. Deuda histórica a la que no solamente ha hecho alusión en años anteriores el Partido Socialista, sino también la propia coalición canaria. Y me remito a ustedes, que son fieles notarios de la actualidad, a las hemerotecas para que vean las declaraciones de diferentes miembros de la coalición canaria y del Partido Popular, inclusive en años anteriores. Curiosamente, en el punto segundo dicen, solicitar una reunión urgente con el sentidismo señor presidente del gobierno de Canarias, que ayer debía de estar posiblemente en Kazajistán, pero es que curiosamente estaba en Lanzarote. Y no entendemos cómo es posible que teniendo al presidente del gobierno aquí, en Lanzarote, esa reunión urgente, por lo menos para trasladarle el malestar, no se tuviera. Y en tercer lugar, nos dice que hay que trasladar el contenido del presente acuerdo a los parlamentarios de la isla de Lanzarote y a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias para que enmiendan el proyecto de presupuesto. Bueno, lo que no entiendo es cómo es posible, si nos van a trasladar este acuerdo, o dicen que se nos traslade este acuerdo, no se invite al grupo socialista, que aunque no está en el grupo de gobierno, podía haber sido invitado a la hora de redactar este acuerdo. Pero los tomo por la palabra y lo que estamos haciendo es instarles a ellos para que ejerciten este derecho de veto. Mire, nosotros pensamos que en este tema, que es tan grave para la isla de Lanzarote, no se pueden adoptar posturas de cara a la galería, intentar tomar acuerdos para intentar quedar bien para que luego pase lo que pasó el año pasado, que es que a través de cuatro migajas en cuatro enmiendas se les tape la boca y justifiquen de alguna forma el apoyo a los presupuestos del gobierno de Canarias. Por eso, el Partido Socialista en Lanzarote ha decidido y no ha mandatado a los parlamentarios y a los consejeros del Cabildo y a los ayuntamientos para que hagamos lo siguiente. Lo que debe hacer el presidente del Cabildo, si quiere llevar a cabo lo que predica y si es sincera su indignación, es convocar de forma urgente un pleno extraordinario con dos puntos de orden del día, mostrar el rechazo a los presupuestos y en segundo instar a los parlamentarios para que ejerciten el derecho de veto. Lo que deben de hacer todos los alcaldes de la isla es convocar plenos extraordinarios y urgentes con esos dos puntos de orden del día que acabo de mencionar, sin que se cobren dietas con la asistencia a dichos plenos. Que nadie cobre, ni concejales, ni consejeros, dietas a esos plenos. Lo que debe de hacer Jesús Maquín, presidente de Coalición Canaria, es lo que acabo de decir. Y lo que debe de hacer Astrid Pérez es dar las órdenes, presidenta del Partido Popular, para hacer lo que acabo de decir. Sí, sí, su rechazo es un rechazo sincero. Sí, su rechazo es un rechazo que responde a la verdad y no a una postura, vuelvo a decir, de maquillaje político. Para luego, perpetrar lo que han venido perpetrando durante los últimos 18 años. que es discriminar de una forma sistemática y contundente a la isla de Lanzarote en los presupuestos del gobierno de Canarias. Miren, es un insulto, un insulto a la inteligencia de los conejeros que el presidente del gobierno de Canarias venga aquí ayer a decirnos que estos presupuestos igualan a los canarios. Es un insulto a nuestra inteligencia porque no es cierto. Solamente analizando las cifras, lo que hacen estos presupuestos es ahondar la desigualdad de los conejeros, de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Lanzarote con respecto al resto de las islas Canarias. Es un insulto que el señor Soya venga aquí ayer y responsabilice del mal reparto con respecto a la isla de Lanzarote a los diferentes consejeros. Es un insulto que alguna persona que ha sido consejera del gobierno de Canarias se atreva a decir en algún blog, algún Facebook que los canarios deberían, que los parlamentarios deberían de protestar ante estos presupuestos pero si los aprobaste tú, si los aprobaron el día 22 de octubre, ahora todo el mundo quiere huir de estos presupuestos. Y lo que es vergonzoso, y que lo sepa el presidente del gobierno de Canarias, es que si hacemos algunas comparativas para los que, yo sé que este es un tema algo, ¿no?, pero para los que les guste ver con detenimiento los presupuestos, les voy a dar un dato que es escalofriante. Fíjense, la isla de Lanzarote tiene 36 millones de euros, 36.500.000 de presupuestos. ¿Saben cuánto tiene el presidente del gobierno, don Paulino Rivero, que yo sé que necesita muchos asesores porque desde luego el hombre tiene sus capacidades un tanto limitadas, ¿no? Tiene en una partida que se llama asistencia técnica y política al presidente la cantidad de 35.500.000 euros. O sea, un solo programa de los que tienen presidencia del gobierno tiene el mismo peso que el presupuesto que dedica la comunidad autónoma a la isla de Lanzarote. ¿Y saben lo que dice el programa de asistencia técnica y política al presidente? Que corresponde a este programa la gestión de la Secretaría Particular del presidente del gobierno, la dirección y coordinación de los asesores del presidente que son 38, también es cierto que don Cáñez lo tiene 22, la organización y coordinación de la seguridad subpersonal y residencia oficial y asistencia material al presidente, construcción, no sé si se va a hacer una nueva casa y va a comprar las escobillas a 800 euros escobillas, la gestión de las relaciones del presidente con los ciudadanos colectivos y asociaciones, esas son algunas de las medidas que tienen el área, se los digo, 912 de este programa, la asistencia técnica y política al presidente. En definitiva, yo desde luego el Partido Socialista en este caso consideramos que es de todo el punto inasumible este presupuesto que se debe de en este caso vetar por parte de los parlamentarios sin fisuras de ningún tipo y aquí esta va a ser la prueba definitiva de si efectivamente aquellos que fueron elegidos por la isla de Lanzarote están por defender los intereses de Lanzarote o están por obedecer y plegarse a los intereses que ajenos a esta isla de Lanzarote. En mal camino estamos y en malas manos estamos cuando un presidente del gobierno se atreve a decir como ha dicho públicamente también ayer que estos son los presupuestos del señor Soria y que él los ha asumido como si no fuera corresponsable también de la redacción de los presupuestos del gobierno de Canarias que vuelven reitero a discriminar. Yo espero que esta comparecencia no sea una comparecencia que vuelva a acabar en el olvido para el resto de parlamentarios yo creo y espero que el presidente del Calildo tiene una ocasión de oro para dar una rueda de prensa ahora en serio yo creo que los alcaldes y los ayuntamientos de Arrecife también tienen la oportunidad de oro de hacerse valer por una vez frente al gobierno de Canarias que desde luego no es un gobierno de Canarias que sea para Lanzarote sino que está demostrando que es un gobierno de Canarias contra Lanzarote en manos de ellos está ahora el decidir si son coherentes o no con lo que dicen con lo que predican en campaña electoral y durante esta legislatura en manos de ellos que acuerdan lo que acuerdan en el cabildo insular de Lanzarote no solamente Coalición Canaria del PP sino también el PNL y el PIL de llevar hasta sus últimas consecuencias este desagrado que muestran y demostrar vuelvo a repetir que no es un paripé sino que responde a la verdad yo quedo a su entera disposición para responder a todas las preguntas que me quisieran realizar con respecto a este tema que nos ha convocado en el día de hoy para esta rueda de prensa no tengo más nada que decir yo creo que las cifras hablan por sí solas y que a los que les interese léanse los programas léanse ese programita que no tiene desperdicio de asistencia técnica y política al presidente y comparándolo con lo que le importa al gobierno de Canarias los conejeros Don Fabián Martínez le traiciona su subconsciente la doble moral la puede tener él nosotros tenemos una sola moral y que en todo caso si él no está de acuerdo con los presupuestos ya sabe lo que tiene que hacer en el cabildo firmar menos papelitos y actuar en consecuencia la única forma efectivamente es que haya una reconsideración total de lo que es todavía proyecto de presupuestos al presupuesto y que por una vez de una vez por todas vuelvo a repetir no olvidándome de la deuda histórica por parte del gobierno de Canarias se constate la sensibilidad con la isla de Lanzarote o sea si ustedes analizan los presupuestos parece que aquí no tenemos problemas educativos que ya hemos cubierto todo el mapa educativo de Lanzarote parece que nosotros no tenemos problemas sanitarios que aquí tenemos cubierto todo el mapa sanitario de Lanzarote que aquí no hay problema aquí no hay personas que se mueren esperando esperando a que se les reconozca los derechos de la ley de dependencia no hay personas que llevan esperando muchísimo tiempo y de eso sabe muy bien mi compañera Olivia a que esos derechos se concreten a que parece ser que no hay problemas de vivienda por cierto ayer viene a entregar 17 llaves creo si no me equivoco 17 las llaves 17 viviendas el tema de alquiler no miren desde el año 95 creo que la directora general de vivienda doña María Isabel Deni no se hace aquí no se entregan casas de protección oficial si contamos desde el 95 hasta el 2010 son 15 años han entregado una llave por año pero no de una casa en propiedad sino una casa de alquiler eso es una política buenísima para Lanzarote eso demuestra yo es que no sé y te digo con toda la sinceridad como no se le cae la cara de vergüenza por Nino Rivero de venir a entregar las llaves es que no lo sé porque es una auténtica desvergüenza no han hecho absolutamente nada por tanto uso de las preguntas que me hacía lo que van a tener que demostrar coalición canaria y el PP a través de enmiendas o a través de una modificación incluso no hablo ya de la retirada del proyecto que es lo que deberían de hacer sería cambiar totalmente el presupuesto del gobierno de Canarias y adaptarlo a las necesidades reales de la isla de Lanzarote por eso nosotros hacemos requerimientos a los parlamentarios pero también le decimos al cabildo o a los ayuntamientos que se sumen a esta petición porque si como han comentado hay algún alcalde esta mañana parece ser el que tiene los 22 asesores que por cierto 16 asesores menos que el presidente del gobierno también el hombre lo necesita los 22 asesores porque desde luego para meterlo a camino es un poco difícil ¿no? lo que tendrían que hacer es demandar obras demandar inversión ya les daremos otra rueda de prensa donde daremos un histórico de las inversiones en la isla de Lanzarote y es todavía más sangrante que las cifras que les estoy diciendo ahora ¿no? y que ustedes conocen porque han sido están publicadas en la página del gobierno de Canarias pero yo estoy completamente seguro que si los parlamentarios del partido popular de coalición canaria quieren a la isla tienen que vetar los presupuestos yo es que no me planteo otra posibilidad yo estoy completamente seguro que si quieren la isla de Lanzarote que si quieren seguir caminando con la cabeza en alto en la isla por la isla de Lanzarote tienen que vetar los presupuestos es que no hay otra solución nosotros vamos a pedir donde no gobernemos vamos a pedir aunque no tengamos números que sea el alcalde quien convoca el pleno extraordinario y urgente yo me imagino que don Jesús Machín que es el presidente de coalición canaria pues bueno bastará se lo pediremos formalmente pero me imagino que ya lo habrá lo habrá convocado me imagino y lógicamente aquí está el compañero Marcial y el compañero José Juan pues lo harán pero vamos me imagino que Jesús Machín lo hará imagino que y además ordenará entre comillas lo de ordenar en coalición canaria no ordenar de mandar sino ordenar en otro sentido ordenará que el resto de los alcaldes de coalición canaria lo hagan imagino que doña Aziz Pérez que estará muy boliva con estos presupuestos y más si se lo han falsificado o falseado como ha dicho don Víctor Moreno también estará con las instrucciones bueno pertinentes para que el señor Reguera pues convoque el pleno extraordinario y urgente los cabildos localmente como la FECAI no tiene personalidad jurídica propia obviamente los siete cabildos de Canarias es hacer lo mismo que ya hizo el cabildo insular de Lanzarote en su día y por cierto que fue el pionero porque fue el que ganó la primera sentencia judicial lo que ha hecho el cabildo de Lanzarote es lo que han acordado los siete cabildos de Canarias incluido el de La Palma que es de coalición canaria el del Hierro que es de coalición canaria que es de Tenerife que es de coalición canaria que es presentar una demanda ante los tribunales para el tema del reparto de los fondos del REF comunidad autónoma cabildos insulares pero eso no significa o sea no tiene absolutamente nada que ver con los presupuestos generales de la comunidad autónoma que no sirva eso de pantalla o de disculpa para no hacer lo que nosotros entendemos no imponemos sino que entendemos y proponemos que se debe de hacer en las instituciones mire cuando durante muchos años viene pasando esto y la reacción y ustedes llevan ya tiempo viviendo aquí y son informadores que consolidados en la isla de Lanzarote han visto que siempre la jugada es la misma o sea nos presentan unos presupuestos malísimos llega el periodo de enmienda dos o tres virajitas tres millones y justifican el apoyo no mire ese juego ya ha terminado y nosotros estamos muy cansados ¿por qué no hemos podido nosotros ejercer el derecho de veto? porque ustedes saben que para ejercer el derecho de veto Lanzarote necesita seis parlamentarios que lo hagan yo le hago la invitación a los cuatro restantes a los ocho porque entiendo que es su obligación y lo digo con toda la sinceridad y no buscando el redito político porque en definitiva lo que quiero es que venga para el eje de Lanzarote y vuelvo a repetir las inversiones que son necesarias para para la isla y se acabó el tema y yo creo que la gente la gente de Lanzarote es muy inteligente y saben que esta este tipo de acuerdo este tipo de acuerdo este tipo de acuerdo donde se dice solicitar una reunión urgente al presidente el presidente estaba ayer ¿qué le costaba ayer al presidente que dijo que esto igualaba vuelvo a repetir a los canarios esto por supuesto igualaba reunirse con el con el presidente del Cabildo que es la máxima institución de la isla que es el máximo representante de la isla no le costaba absolutamente nada pero vino lo que vino mire yo estoy encantado de que este señor que Paulino Rivero venga a los dolores vaya a Fuerteventura y se saque una foto ordeñando una cabra vaya a La Palma y se saque una foto arando el campo y que haga todos los actos protocolos por eso tiene 35 millones de euros y no sé si aquí está el helicóptero o no está el helicóptero o los gastos del helicóptero pero por cierto todavía no sabemos cuáles son pero hombre estas posturas cara a la galería ya se acabaron es que debieron haberse acabado hace muchísimos años y yo respeto porque tengo respeto institucional a los acuerdos del grupo de gobierno del cabildo pero es que los acuerdos no pueden quedar en meros acuerdos para intentar quedar bien ante la ciudadanía de los acuerdos hay que pasar a los hechos y la única arma que tenemos que además ustedes saben que es un arma simbólica es el tema del veto y el tema de las enmiendas ellos deberían ellos deberían deberían si tuvieran algo de vergüenza política pedirle a Paulino que retirara los presupuestos ni que llegáramos al trámite de enmienda y que los rehiciera y que se diera cuenta que aquí en el extremo oriental está la graciosa y está Lanzarote y que existimos y que llevamos muchos años vuelvo a decir siendo solidarios lo dicen en el acuerdo de gobierno ellos 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 lo dicen es la isla la tercera isla de la piedra en población y en PIB en Producto Interior Bruto y somos los terceros que aportamos a la comunidad autónoma por nuestros empresarios por nuestras industrias y es la isla que cuenta con más paro la isla con más paro y la tercera que más aporta resulta que le quitas más del 50% del presupuesto yo no sé si este hombre ha abandonado por completo la sensatez está en otro en otro en otras cábalas políticas y lo único que le interesa es en este juego en el que han entrado Soria está diciendo ahora que estos presupuestos que hace él discriminan a Gran Canaria porque parece ser dicen ellos que hay 86 millones de euros más para Tenerife y el en Tenerife juega a lo que juega porque tenemos elecciones en mayo ni más ni menos ustedes asisten a las comisiones de presupuesto y yo me quedé asombrado el otro día el otro día el otro día por antes de ayer yo asistí a la de medio ambiente y ordenación del territorio por cierto que hasta por recortarles le han recortado el nombre porque antes era medio ambiente y ordenación territorial y ahora es agricultura para la medida de pesca y medio ambiente la ordenación territorial desapareció igual que el recorte que le han hecho a medio ambiente y ordenación territorial y llegué a oír de boca de alguien del PP una crítica al gobierno por haber reducido tres direcciones generales y le decían los del PP a la coalición canaria oiga ¿por qué no redujo antes? si eso es lo que decíamos nosotros eso demuestra que el gobierno de canarias podía funcionar con menos direcciones generales hombre que se recorte que se lo hagamos nosotros que presentamos un plan de autoridad está bien ahora que se lo haga el partido popular que hasta el día 22 de septiembre estuvieron juntitos y acabaron el proyecto de presupuesto oiga si alguien cree que eso era prioritario lo que tenía que haberse hecho lo que tenía que haberse hecho es haberse marchado el gobierno canarias antes y no porque el partido en este caso coalición canaria haya aprobado unos presupuestos generales del Estado esa es la gran es que no toman por tonto sinceramente por eso hablo de insulto a la de insulto a la a la a la inteligencia ¿no? porque ahora quienes han estado congobernando se tiran entre ellos hablando por ejemplo de que eso de que se tenía que haber adelgazado pero yo le hice una pregunta al consejero para que todos ustedes las crisis a veces hay que ponerlas en positivo la pregunta del millón si las consejerías pueden trabajar de la misma manera con este presupuesto y ningún consejero le va a decir a ustedes que no es cierto que alguno puede decir no puedo hacer milagros con el presupuesto pero si le hacen la pregunta ¿ustedes pueden fusionar con este presupuesto? ¿pueden llevar a cabo las misiones que tienen encomendadas? y te responden que sí entonces es la prueba del algodón todo el presupuesto que usted tenía además todos los cargos que tenían ustedes demás eran superfluos eran innecesarios y eso es así y eso no tiene vuelta de hoja ya el año pasado ¿se acuerdan ustedes que doña Rita Martín cuando le dieron 18 millones de euros dijo textualmente y lo dijo aquí en Lanzarote que no le importaba porque era el gasto superfluo claro ante la gente que está pasando hasta penulia a la hora de comer que una consejera y más de Lanzarote diga que 3.000 millones de pesetas los tenía para gasto superfluo es muy grave y esto es culpa de coalición canaria y del PP y del PP y coalición canaria a mí que no me vengan con divorcio con divorcio litigioso no, lo de ellos ha sido un divorcio pactado concertado y de mutuo acuerdo y del PP lo de ellos que debería de newcom Cean dólar no, lo de ellos ha sido en lugar y del PP Gracias.